¿Usted recomienda la marihuana a la hora de encarar, por ejemplo, la crítica de la razón pura de Manuel Kant? Uff, está profundo, pues a algunas personas les puede servir, a otras personas no. En mi caso a mí no me sirve porque yo para leer trabado no fluyo. ¿Qué consume para leer? Tintico. ¿Para qué usa la marihuana? Para diseñar y para descansar. ¿Cuando usted ve algo que diseñó en marihuanao, lo entiende cuando está en sano juicio? Sí, claro, total. ¿Recuerda su nombre? Sí, claro. Cristian. Estábamos con Alberto González.